Tras cotizar más de 10 años en Infonavit, resulta que su cuenta acumulada para crédito de una vivienda solo tiene 148 pesos, por lo que la afectada reclama a esta dependencia federal el fraude en el que incurre el Infonavit y que pasa a ser un simple espejismo más, no una solución de vivienda para los trabajadores en México. Denuncia que yo hago hacia Infonavit porque han sido muy inconscientes conmigo. Yo tengo de cotización más de 10 años y he tratado de adquirir una vivienda, el cual nunca me dieron la posibilidad. Todavía aquí yo fui a ver y me dijeron que no era posible. Fui a Infonavit para que todos los famintes que me dijeron, fui a Infonavit y en Infonavit lo único que tengo son 148 pesos, 148 pesos en 10 años de trabajo. Resulta increíble porque es como tal, supuestamente los trabajadores tenemos derecho a una vivienda. Aseguró que los argumentos de la dependencia son poco convincentes, pues la trataron de enredar con cuentas y números que no coinciden con los 10 años de cotizaciones, por lo que continuará exigiendo ya sea la devolución de su dinero o el acceso a un crédito que le han negado en el Infonavit. Para Notivisión, Alberto E. Chazarreta.